¡Hola amigos! Bienvenidos, yo soy Atenas y esto es Mod Bespock. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una corbata tejida para el Día del Padre y vamos a usar un punto básico tunecino. Así que déjenles pongo la lista de materiales y comenzamos. El estambre que vamos a usar para este proyecto tiene que ser un estambre fino, entonces tiene que ser algo de tamaño 1 o un estambre que puedes usar como para calcetas porque la corbata tiene que ser delgadita y a la vez tiene que ser muy flexible, así es bien delgadita y la tienes que poder doblar para que puedan atar bien el nudo de la corbata. Entonces este hilo se llama Wool-like, lo compro en Michaels en los Estados Unidos. Si no tienes un Michaels, cualquier estambre tamaño 1 o algo bien finito te va a servir. Que no vayas a comprar algo muy peludo porque si no nos alcanza a lucir el detalle del tejido. Los ganchos que vamos a usar, yo voy a usar dos. El primero es este tunecino, este tiene una cuerda bien larga porque es para cobijas, pero hay muchos tipos de ganchos tunecinos. Ya nomás ve, consíguelo donde consigues todos tus materiales, pregunta por un gancho tunecino de 3 milímetros. Entonces este es delgadito, delgadito, 3 milímetros. Y esto lo conseguí en Amazon, viene en un paquete de varios, pero los puedes conseguir en cualquier otra tienda. Ahora, el gancho regular es este delgadito, que voy a usar este también, y este es un tamaño 2, entonces es uno chiquitito de 2 milímetros. Y este lo vamos a usar para hacer las orillitas, entonces está de mero abajo, y luego para hacerle las orillitas de al lado, y luego la de la parte de arriba de la corbata, que es lo que se va a alcanzar a ver. Entonces para eso necesitamos este gancho chiquito. Bueno, yo como necesito que, pues les estoy tratando de enseñar a hacer el punto, tengo que usar un estambre más grueso, para que lo alcancen a ver mejor. Entonces este es uno tamaño que 3, es de 3.5 se me hace, pero consíganse el finito, porque este no es muy bueno para este proyecto. Pero para comenzar, vamos a hacer un nudo corredizo. Entonces envuélvete el estambre alrededor de dos dedos, mételo en el arito que hiciste en el dedo, y vas a tomar la asada, y esta la jalas por ese arito que llevas ya en los dedos, sostén el hilo con el dedo índice, y con la otra mano ya nomás aprieta las dos hebritas del hilo, para apretar tu nudo corredizo. Ahora, necesitas hacer una cadena de 15 puntos. Entonces, así te va a quedar chiquito, no más que este hilo es más grueso, así que va a quedar más grande, pero necesitamos 15 puntos cadena. Para hacer un punto cadena, envuelves el hilo alrededor de tu gancho, entonces aquí está el estambre, lo envolvemos alrededor del gancho, y lo vamos a sacar por el lazo que llevamos en el gancho. Entonces lo envuelves y lo sacas. Así que tomamos la asada, y la sacamos por el punto. Otra vez, tomamos la asada, y la sacamos por el punto. Necesitas un total de 15 puntos cadena. Bueno, ya que está mi cadena, esta es la parte de enfrente de nuestra cadena, se nota porque tenemos la V, entonces aquí está una pequeña V, aquí está otra, aquí está otra. Nosotros vamos a trabajar en la parte detrás de la cadena, entonces estos puntos que están acá atrás, que parecen eslabones de cadena. Entonces por cada uno de estos eslabones, es donde vamos a meter el gancho. Entonces aquí están estos puntitos, aquí los bultitos, esos que vemos atrás, es donde vamos a meter el gancho. Entonces aquí está un punto. Entonces si no ves estos puntos, voltea tu cadena, porque están en uno de los dos lados, entonces está la V y están justo detrás de la V. Ahora, para comenzar, vamos a hacer un punto bajo en el primer eslabón, entonces en el primer punto, enseguida de tu cadena, o de donde está tu gancho. Aquí vamos a meter el gancho. Si es que lo puedo hacer, ahí está. Nos metemos el gancho, tomamos la asada, y vamos a sacar el gancho. Y ahora vamos a llevar dos lazos en el gancho. Vas a tomar la asada, y cierras punto, pasándolo por los dos lazos del gancho. Ese es un punto bajo. Hacemos otro. Metes el gancho al punto, y ahora tomas la asada, y sacas el gancho. Llevas dos lazos, vas a tomar la asada, y la pasas por los dos lazos del gancho. Y ya nomás sigues tejiendo un punto bajo en cada punto de la cadena. Aquí les enseño uno más, y luego ya los dejo trabajar. Aquí metemos gancho, tomamos la asada, ahí están, tomamos la asada, y listo. Entonces, sigan trabajando, y ahorita las ven un minuto. Bueno, y ya está mi cadena completada, ya hice un punto bajo por cada punto de la fila. Ahora vamos a hacer otra segunda fila de puntos bajos. Para comenzar, hacemos un punto cadena, así que tomamos la asada, y lo pasamos por el punto, y luego volteas tu trabajo, y comenzando en el primer puntito, que es este de aquí, estos son los puntos, que me acerco más a ver si los pueden ver. Entonces, estos aquí hoyitos de arriba, esos son los puntos. Entonces, comenzando desde el primer punto, vamos a empezar a hacer una fila de puntos bajos. Así que vas a meter el gancho en el punto, tomas la asada, sacas el gancho, ahí están tus dos lazos, tomas la asada, y cierras punto. Ahí está uno, y luego haces lo mismo en el punto de enseguida. Ya está, cerramos punto. Aquí les enseño uno más, metemos el gancho al punto, tomamos la asada, y cerramos punto. Hagan un punto en cada punto de la fila, y ahorita ya las veo ya que termine la fila. Bueno, ya he llegado a los últimos dos puntos, entonces, aquí termino el penúltimo punto bajo, y este último punto bajo está aquí en la mera esquinita, entonces aquí a veces lo van a tener que buscar, pero que no se les vaya a olvidar este punto. Aquí ya nomás metemos el gancho, y hacemos nuestro último punto bajo. Y ya está nuestra segunda fila de puntos bajos terminada. Ahora haces un punto cadena, y vas a voltear tu trabajo. Otra vez, comenzando desde el primer puntito, vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Y este es igual, el mismo punto que hemos estado trabajando en las últimas dos filas. Ya nomás haz uno por punto hasta que completes la fila. Y aquí estoy ya otra vez en los últimos puntos de la fila, así que aquí termino el penúltimo punto, y el último punto que va a ser este chiquito de acá, aquí este puntito, ahí vamos a meter el gancho y tejemos el último punto bajo de la fila. Y listo. Y ahora, hacemos un punto cadena, y dejen una, aquí el espacio esté largo, ya nomás jalen el gancho, porque vamos a cambiar de gancho. Entonces, vaya por su gancho tunecino, y vamos a empezar a tejer ya el diseño tunecino. Así que volteamos el trabajo, y comenzando desde el primer punto, vamos a meter el gancho al punto, y vas a tomar lazada. Y ahora sacas el gancho, y esa lazada la vas a dejar en el gancho, entonces no quites ese lazo del gancho, vas a llevar dos lazos. Vete al punto de enseguida, entonces al segundo punto, metes el gancho, y vas a tomar lazada. Y dejas ese lazo también en el gancho, ya vamos con tres. Vamos al punto de enseguida, y hacemos lo mismo. El chiste es de agregar un lazo al gancho, por cada lazo que llevas en la fila. Entonces, siempre vamos a meter el gancho, tomamos lazada, y vamos a agregar ese lazo al gancho, hasta llenar el gancho. Pero aquí voy a continuar, llenando el gancho de puntos, de puntos, y ahorita nos vemos ya, que llegue a los últimos puntos de la fila. Aquí vamos ya, en el último punto de la fila, entonces ya no me falta, montar el lazo, aquí a mi gancho, y listo. Como ven, aquí está ya lleno de lazos, y entonces hay uno por cada punto, que llevamos en la fila. Ahora tenemos que hacer, una fila para regresarnos, porque hay que llegar otra vez aquí al principio, y necesitamos deshacernos de todos estos lazos. Así que, el primer punto que vas a hacer, lo que vas a hacer, jalas el gancho, separa lo de tu trabajo para darte espacio, y ahora vas a tomar lazada, y la vas a pasar por solo uno de los lazos de tu gancho, entonces aquí por este el primero. y ahora para el segundo punto y los demás, vas a tomar lazada, y la vas a pasar por dos lazos. Entonces ahí están esos dos lazos, pasamos aquí esa lazada que tomamos, listo. Y hacemos lo mismo aquí enseguida, separamos nuestros dos puntitos, si te es más fácil, tomas lazada, y pasas tu gancho por esos dos lazos. Entonces va uno, dos, y otra vez, tomamos lazada, y la pasamos por dos lazos. Entonces, esto es lo que leí, yo lo conozco como una fila de regreso, pero si ustedes lo conocen como bajo otro nombre, déjenmelo saber, y así también lo puedo compartir en videos a futuro, para que otras personas también sepan cómo, como también le pueden llamar. Bueno, aquí ya llegué a los últimos puntos, listo, ya nomás me quedó un solo lazito en el gancho, y ya estamos listos para continuar. Para nuestra segunda fila del punto tunecino, o tercera, si estás contando la punta de regreso, vamos a trabajar en estos puntos verticales. Entonces, aquí meto este gancho para que las alcancen a ver mejor. Así que, si se fijan, estoy nomás pasando el gancho por la parte de enfrente del punto, y aquí están estas rayitas, aquí verticales, y esos son los puntos en donde vamos a trabajar esta próxima fila. Aquí vamos a tejer lo que se le llama un punto tunecino simple. Entonces, para hacer el punto simple, lo que necesitas hacer es, te saltas todo esto aquí del principio, que viene siendo el primer lazo, o el primer punto, sáltate todo eso, y te vas a ir al segundo puntito de la fila. Entonces, a la segunda línea vertical. Metes tu gancho en frente del, bueno, justo detrás de la parte de enfrente del punto, para que no atravieses el trabajo. Es nomás la parte de enfrente del trabajo. Tomas la azada, y vas a sacar el gancho. Entonces, aquí tomamos la azada, y sacamos el gancho, y vas a dejar ese lazo en el gancho, como lo hicimos hace dos filas. Mete al segundo, bueno, al tercer punto vertical, al segundo en el que vamos a trabajar, y metes el gancho, tomas la azada, sacas tu gancho, y dejas ese lazo en el gancho. Ahí llevamos ya tres. Nos vamos al punto vertical enseguida, y hacemos lo mismo. Metemos gancho, y tomamos la azada. Uno más, metemos gancho, y tomamos la azada. Completen esto, por cada uno de los puntos verticales, que lleven en esta fila. Ya al final es un poquito diferente, entonces, voy a continuar aquí, este, montando más malazos al gancho, y ahorita les explico, cómo vamos a hacer la parte final. El patrón escrito, lo tengo ahorita disponible en inglés, en mi sitio blog. Si quieren que les traduzca, los patrones al español, y se los deje por escrito, déjenmelo saber en los comentarios. Si hay suficiente interés en eso, ya me pongo a traducir los patrones, y se los hago disponibles también en el sitio blog. Bueno, y aquí estamos ya al final de la fila, y el último punto, en este punto tunecino, siempre va a ser igual. Entonces, aquí vas a ver dos puntitos, entonces, este de aquí de al lado, que parece otro puntito vertical, pero está justo al final, entonces es este de aquí, ahí vamos a meter el gancho. Aquí nomás lo pasé por uno de los puntos, pero necesitas pasarlo por los dos lacitos, entonces aquí está el otro atrás, a veces está un poco escondido, ahí está, entonces pásenlo por los dos lazos del punto, en vez de nomás por el de enfrente, entonces no nomás por este, sino por los dos puntos, y así pueden terminar con una orillita, muy derechita, y muy parejita. Así que aquí, otra vez agarro mi gancho, meto el gancho, en el último punto, aquí por los dos lados del punto, ahí están los dos lazos, ahora nomás tomamos la asada, y listo. Y ahora, hay que hacer otra fila de regreso, así que jalen el gancho, y sepárenlo un poquito de su trabajo, para darse más espacio, y ahora comenzamos, tomando la asada, y pasándolo por un punto, entonces aquí quitamos un lazo del gancho, ahora tomamos la asada, y otra vez vamos a pasarlo por dos lazos, y quitamos esos dos lazos del gancho, aquí va uno, y luego dos, hacemos lo mismo aquí, tomamos la asada, y lo pasamos por dos puntos, entonces están dos lazos ya listos, tomamos la asada, y lo pasamos por dos lazos, ahí está, y así vamos quitando todos estos puntos, de nuestro gancho, aquí termino estas, y luego le continuamos, bueno y aquí, ya termino estos últimos puntos, que me quedan, y listo, aquí me alejo para que alcancen a apreciar el diseño, que ya se empieza a notar, así que como le hicimos hace dos filas, vamos a hacer lo mismo en esta fila, entonces vamos a buscar nuestros puntos verticales, aquí los vuelvo a marcar un poquito, para que los alcancen a ver, y vamos a repetir la fila que hicimos hace dos filas, y ese es el resto del patrón, vamos a hacer lo mismo, para darle el diseño a la corbata, saltense el primer punto, vamos al segundo punto vertical, entonces nos saltamos este primero, nos vamos al segundo, y comenzamos de nuevo, así que apretamos aquí bien, a que quede todo bien apretadito, y empezamos, tomamos la asada, y la montamos al gancho, nos vamos al punto de enseguida, tomamos la asada, y la montamos al gancho, y otro más, tomamos la asada, y la montamos al gancho, vamos a continuar de esta manera, hasta terminar la fila, y ya he llegado otra vez, a los últimos puntos de la fila, entonces aquí, como ven, se alcanzan a ver dos puntitos, entonces está este de mero arriba, el que necesitamos es este, entonces sigan el punto vertical, el penúltimo, vayan si quiere chito, a donde encuentren, el último punto de la fila, acuérdense de pasar, por los dos lazos del punto, y que pasen por el punto completo, y así ya podemos terminar nuestra fila, de punto tunecino, entonces aquí meto el gancho, tomo la asada, y la montó al gancho, y listo, ahora le jalo al gancho, a dejarme un algo de espacio, para trabajar, y empiezo a trabajar una fila de regreso, entonces ya nomás tomo la asada, y la paso por un lazo, luego tomo la asada, y lo paso por dos, tomo la asada, y lo paso por dos, etcétera, hasta terminar la fila, bueno, ya terminamos la fila, y aquí está listo, entonces este lo van a repetir, este diseño, hasta que tengan 25 pulgadas, o 63.5 centímetros, entonces sigan el diseño, sigan repitiendo estas filas, una y otra vez, ya que tengan los 63.5 centímetros, ya este le continuamos, y empezamos a trabajar nuestros incrementos, acuérdense, de siempre saltarse, el primer punto de la fila, comiencen en el segundo, entonces saltense este, comiencen con el segundo, ya cuando lleguen al final, que no se les pase, este último puntito, que aquí está, está escondidito, pero es este puntito de aquí, trabajen el de abajo, no el de arriba, entonces ese le va a ser, el punto un poquito más fácil de terminar, continúen este proyecto, miren así se va a ver, con el hilo, este es el hilo fino, entonces se ve muy bonito, muy limpio el diseño, continúen trabajándolo, y ahorita ya las veo, que terminemos los 63.5 centímetros, bueno y para mejor explicar el proyecto, terminé de tejer la corbata, y aquí se me hace, que va a ser un poquito más fácil, explicarles, cómo vamos a trabajar los incrementos, entonces aquí está ya el diseño, y ya le hice también las orillitas, y nosotros donde comenzamos, fue con este lado, el flaquito, aquí de este lado, y vamos a llegar a este lado, donde está más ancho, y hay que hacer, un total de tres incrementos, en diferentes medidas, entonces, el largo, de la corbata, es de 56 a 58 pulgadas, que son 142 a 147 centímetros, este pedacito que trabajamos, al principio, que fue lo flaquito, que fue de 25 pulgadas, o de 63.5 centímetros, ahí es donde vamos a poner nuestro primer incremento, ya cuando lleguemos a los 25 pulgadas, y luego vamos a darnos, tres pulgadas, entonces trabajamos unas tres pulgadas de espacio, y hacemos otro incremento, y luego otras tres pulgadas, y agregamos un último incremento, van a ser un total de tres, y luego ya dejamos de hacer incrementos, y trabajamos el mismo diseño, hasta llegar a 56, o a 58 pulgadas, 58 pulgadas, si es una persona muy alta, 56 es nomás el tamaño promedio de las corbatas, si doblo esto, a lo mejor alcanza a ver, lo leve que es el incremento, entonces es muy sutil, para que nos quede, más como una corbata, como una corbata comprada, que no se note tanto, que está muy hecha a mano, para que sea un poquito más profesional, aquí agarro otra vez mi muestra, para enseñarles a hacer el incremento, el incremento acuérdense, lo ponemos en la pulgada 25, 28, y 31, para comenzar el incremento, vamos a agregarle, un punto vertical, antes del segundo, entonces entre el primer punto, y el segundo, hay que agregarle, otro punto vertical, así que tomamos lazada, y ahora trabajamos en el segundo punto, como de costumbre, metemos el gancho, tomamos lazada, y ahí está, hicimos un incremento, como ven ya llevamos, tres lazos en el gancho, en vez de los dos, que llevamos normalmente, el resto de la fila, la haces regular, la trabajas como normal, ya no más, vamos a agregar, otro incremento, cuando lleguemos, al final de la fila, entonces aquí voy a, terminar estos cuantos puntos, y al llegar al último punto de la fila, hacemos otra, otro incremento, entre el penúltimo, y el último punto de la fila, y aquí, ya no más me quedan, unos cuantos puntitos, entonces aquí está, el penúltimo punto, y ahora, antes de llegar al último punto, hacemos nuestro segundo incremento, tomamos la asada, metemos el gancho, al último punto de la fila, que pase por los dos lazos, listo, y ahora ya, tomamos nuestra última lazada, y listo, le hemos agregado, un punto, a cada orilla, de la corbata, ahora hacemos una fila de regreso, que tomamos la asada, lo pasamos por un lazo, tomamos la asada, y lo pasamos por dos, y así le continuamos, a terminar la fila, aquí ya he terminado, la fila de regreso, y ya, podemos ver nuestro punto, entonces aquí está, un puntito muy chiquito, a ver si les puedo enseñar aquí, se va a ver, un puntito vertical chiquito, entonces aquí está, el primer punto, donde trabajamos normalmente, pero aquí está, este otro puntito, entonces en esta fila, lo vamos a trabajar, y así, marcamos más el incremento, porque si no, no va a incrementar nuestro trabajo, de aquí al final, está igual, aquí está el punto adicional, que hicimos, que este también, lo tenemos que trabajar, cuando, cuando empecemos a hacer, el punto sencillo de la fila, o el punto simple, perdón, así que, en ese nuevo punto, metemos el gancho, tomamos la asada, y la montamos al gancho, ahora nos vamos al próximo punto, y hacemos lo mismo, metemos el gancho al punto, tomamos la asada, y montamos el lazo, y así nos la llevamos, hasta terminar la fila, bueno, y aquí ya estamos, en el último punto, como ven, aquí está nuestro nuevo, puntito vertical, está chiquitito, así que presten atención, para que no se le pase, y ahora ya nomás, trabajamos, el último punto de la fila, aquí está, y listo, y ahora, jalo un poquito, mi gancho, para separarlo del trabajo, y empiezo a trabajar, mi fila de regreso, y aquí está, ya terminé, la fila de regreso, aquí está nuestro incremento, es muy sutil, casi no se nota, y ahora ya podemos trabajar, otras tres pulgadas, de trabajo, normales, entonces no hagan, otro incremento, ya nomás trabajen normalmente, se meten al primer, este, bueno, el segundo punto, entonces trabajen el segundo punto de la fila, van a hacerlo, total de tres pulgadas, y luego hacer otro incremento, y otras tres pulgadas de trabajo regular, y luego un tercer y último incremento, van a hacer un total de tres incrementos, bueno, y ahora, vamos a, hacer aquí la orillita de la corbata, entonces aquí está el punto tunecino, y luego, aquí la parte de mero arriba, son puntos bajos, aquí al lado, también son puntos bajos, y del lado izquierdo, son puntos medios altos, así que nos regresamos, a nuestra muestra, y ahora, para hacer la transición, entre el punto tunecino, al punto bajo, ya que terminamos, de tres cincuenta y seis, a cincuenta y ocho pulgadas, de la corbata, después de haber hecho, tus tres incrementos, es cuando hacemos esto, entonces la última fila, ya que te queda de punto tunecino, vamos a meter el gancho, aquí en el primer, en el segundo punto vertical, perdón, el segundo, tomas la asada, y la sacas, ahí están nuestros dos lazos, en el gancho, y vamos a cerrar el punto, así que tomas la asada, y lo pasas por los dos puntos, haciendo un punto bajo, entonces, te vas al punto de enseguida, metemos el gancho, por el punto vertical, y hacemos otro punto bajo, tomamos la asada, ahí están los dos lazos del gancho, tomamos la asada, y las pasamos por los dos lazos, hasta otro punto bajo, uno más, aquí metemos el gancho, y hacemos otro punto bajo, entonces, esta va a ser nuestra transición, cuando tejes con punto tunecino, siempre tienes que hacer, una última fila, que es diferente a todas las demás, no se nota muy bien aquí, dejé algunos cuantos puntos más, y ahorita les enseño el por qué, pero hay muy pocos puntos, que he tejido en punto tunecino, que no requieren esta última fila, pero son bien contados, aquí termino esta, y les enseño, entonces ven que aquí, nos quedó un trabajo bien cerradito, y aquí si no hicimos esa fila, te queda bien abierto el trabajo, así que hay que cerrar nuestro trabajo, con este último punto bajo, y así nos queda bien parejito, y podemos hacer las otras filas, del diseño, para terminar nuestra corbata, aquí ya en el último punto, que está un punto bajo, y en el último último punto de la fila, vamos a meter el punto, bueno, vamos a meter el gancho, en el mismo punto, así como lo hemos hecho, en las filas anteriores, metiéndolo directo, al punto completo, y aquí también hacemos un punto bajo, y ya quedó nuestra última fila, de trabajo tunecino, y así ya nos quedó, una orillita bonita, y cerradita, bueno, y ahora, vamos a cortar aquí el hilo, porque vamos a trabajar, la orillita de la corbata, y esa va a ser, en toda la corbata completa, y necesitamos empezar, del otro lado, así que hacemos, un punto a cadena, ya que cortamos nuestro hilo, y apretamos aquí el nudito, y ya estamos listos, para comenzar otra vez, en la parte de abajo de la corbata, que es esta parte angostita, entonces, en la mera parte aquí debajo, aquí al lado izquierdo, vamos a comenzar a hacer estas orillitas, y luego nos vamos a tejer, hasta acá arriba de la corbata, y hacemos tres filas de puntos bajos, entonces aquí al lado es punto bajo, y luego aquí arriba, punto bajo una fila, punto bajo una segunda fila, y luego otra vez, punto bajo una tercera fila, y luego nos regresamos aquí abajo, y aquí empezamos a hacer, un punto medio alto, hasta llegar a la parte de abajo, de la corbata, otra vez aquí al lado angostito, nos venimos aquí, medio punto bajo, perdón, medio punto alto, hasta terminar la corbata, así que para comenzar, aquí sostenemos nuestra muestrita, vamos a comenzar en la parte, aquí a mano izquierda, mero abajo, miren y si se fijan aquí, vamos a notar que los puntos son diferentes, así que mira, aquí está este puntito, que parece más como tejido, que es diferente al lado derecho, por eso tenemos que hacer dos puntos diferentes, entonces del lado izquierdo, va a ser medio punto alto, y aquí en el lado derecho, van a ser puntos bajos, así que medio punto alto, y aquí es punto bajo, para que nos queden muy similares, las orillas de la corbata, porque si hacemos puntos bajos, a lo largo de las dos orillas, no nos queda parejita la corbata, y se nota como que hay algo muy diferente, entre los dos lados, así que vamos a trabajar, hasta acá, hasta la parte de arriba de la corbata, le hacemos aquí en la orillita, como si se fijan, está plana la orillita, y así es como se usa para las corbatas tejidas, así que para comenzar, cambiamos de gancho, necesitamos ahora nuestro gancho de 2 milímetros, y este, aquí vamos a montar más, este, este hambre, y aquí metemos en el primer punto, que sea más fácil, aquí meto el gancho, dejo una colita larga de hilo, porque este después lo vamos a esconder con una aguja, aquí agarrando el lacito, lo vamos a pasar por el punto, y ahora con las dos hebras de hilo, vamos a hacer un punto cadena, así que tomen la asada, usando los dos, las dos hebras de hilito, y aquí estamos la que no necesitamos, nomás que aprieten bien bien los hilos, antes de continuar, ahora, aquí enseguida vamos a encontrar un espacio, que parece más o menos como un punto, entonces, en este primer espacio, ahí vamos a tejer un punto bajo, aquí estamos ya, y lo pasamos por todos los lazos del gancho, listo, hacemos lo mismo aquí enseguidita, y ahora, cuando llegues aquí a los puntos tunecinos, ya están bien marcados tus puntos, entonces, haces un punto bajo, por cada punto de la fila, hasta que termines el largo de la corbata, entonces, vas a tejer uno, en lo que son las 56 pulgadas de tu trabajo, o 58, lo que hayas hecho, pero como mi trabajo es bien cortito, aquí nos voy a continuar, hasta que lleguemos al último punto, entonces, estamos en la parte angosta, la parte grandota, y a la última orilla de nuestra corbata, y en este último punto, aquí en la esquinita, vamos a tejer tres puntos bajos, y los tres van a ser dentro de ese mismo punto, entonces, aquí, hicimos ya uno, metemos el gancho al mismo punto, y hacemos el segundo, y metemos el gancho otra vez dentro del mismo punto, y hacemos un tercer punto bajo, esto nos va a ser un redondito, y ya estamos en la parte de arriba de la corbata, y ahora aquí también, vamos a hacer un punto bajo, por cada punto de la fila, aquí ya terminé la fila, y ahora me falta mi último punto bajo, entonces, aquí en este puntito de la esquina, le voy a meter el gancho, hago el último punto bajo, y luego nos vamos a tener que dar la vuelta, y trabajar en la otra dirección, y aquí terminó este, cierro punto, y ahora, para la próxima fila, la comenzamos con un punto cadena, pero miren aquí ya, se ve parejita la parte de arriba de nuestra corbata, entonces, un punto cadena, y ahora vamos a voltear el trabajo, y repetimos, comenzando desde este primer puntito, aquí, vamos a hacer, un punto bajo, entonces, si se fijan, estamos haciendo una repetición, de lo que hicimos, muy al principio del video, entonces, las primeras tres filas que hicimos, esa es básicamente una repetición, así que aquí, ya nomás sigo tejiendo, un punto bajo, por cada punto de esta fila, y luego vamos a tejer, una fila más, así que, deje a terminar esto, y luego los acompaño, para hacer la próxima fila, y otra vez, aquí estamos al final, ya nomás, está aquí el último punto, que es este chiquito de aquí, entonces, si no saben cuál es, alejen un poquito el trabajo, ya nomás, fijen si van a alcanzar, a ver la mera esquinita, en esa esquinita, hacemos otro punto bajo, y ya está lista, nuestra segunda fila, a dejar un poquito más estambre, hacemos un punto cadena, volteamos el trabajo, y trabajamos una última fila, de puntos bajos, entonces, comenzando aquí, desde el primer punto, empezamos con puntos bajos, y aquí ya terminé, esta fila también, que estoy ya, en el último punto, y para el último punto, se me salió este, para el último punto, vamos a tener que tejer, tres puntos bajos, en ese punto de la esquina, para que se nos haga el redondito, y ya poder bajar, en la otra orilla del trabajo, haciéndolo con un hilo continuo, entonces aquí vamos a bajar, de este lado, pero para la vueltecita, en este último punto de la esquina, trabajamos, tres puntos bajos, así que aquí vamos, con el primero, y ahora vamos, con el punto número dos, y luego vamos, con el punto número tres, y ya dimos la vuelta, y ahora de regreso, en estos dos próximos puntos, hacemos un punto bajo, porque ya que lleguemos, aquí al punto tunecino, va a ser un poquito diferente, así que aquí va un punto bajo, y luego, voy a hacer un punto bajo, aquí enseguida, listo, y aquí ya llegamos, como ven, al punto tunecino, aquí ya en el punto tunecino, vamos a hacer un medio punto alto, y este es para que sean parejitas, las orillas, aquí comenzamos, en este punto de enseguida, para hacer el medio punto alto, vas a tomar hilo, así que tomas lazada, vas a meter el gancho en tu punto, tomas lazada, te vas a fijar, que vas a llevar, tres lazos en tu gancho, ahí están los tres lazos, y luego vas a tomar lazada, y la vas a pasar por esos tres lazos, lo volvemos a hacer, en el punto de enseguida, que se va a hacer un poquito más, y comenzamos, tomamos lazada, metemos el gancho al punto, tomamos lazada, y sacamos el gancho, ahí están nuestros tres puntos, ahora tomamos lazada, y cerramos punto, otra vez, tomamos lazada, nos metemos al punto, tomamos lazada, llevamos tres lazos, y cerramos punto, vamos a hacer un punto medio alto, en cada punto de esta fila, hasta llegar al último punto, bueno, aquí ya en el último punto, aquí está, en este último, puedes hacer un punto medio alto, o lo puedes terminar con un punto bajo, yo elijo hacerlo con un punto bajo, y ahora cortamos el hilo, dejen una colita aquí larga, que esa la vamos a esconder más a ratito, y vamos a hacer un punto cadena, para hacer nuestro nudito, apretamos todo bien, y ya está listo, ahora, vamos a tener que coser, estos, los hilitos que nos quedan, los vamos a esconder, y eso lo vamos a hacer, con nuestra aguja, pero ahora, para que vean, aquí comparado con nuestra corbata, esta es la parte angostita de abajo, aquí comparada a la muestra, todo el diseño tunecino, que fue aquí el cuerpo de toda la corbata, y aquí estamos ya en la parte de arriba, de nuestra corbata, que fue esta sección, que acabamos de terminar, aquí está esta orillita, que es la misma, que la que hicimos, y ahora aquí están los dos lados, y ya está el diseño, de nuestra corbata terminada, y ahora, vamos a necesitar, una aguja tapicera, o una aguja lanera, porque vamos a esconder, las colitas de hilo, para hacer eso, agarro mi aguja, y vamos a escoger, mira aquí, voy a usar esta esquinita, de muestra, aquí ya nomás, paso el hilo por la aguja, así, y vamos a empezar, a darle unos cuantos puntos, como a mí me quedó abiertito, aquí la mera esquina, la voy a cerrar, nomás dándole, uno o dos puntitos, aquí con, con el estambre, para hacer que la esquinita, se vea más, más puntiaguda, listo, y ahora, vamos a trabajar, en la parte de atrás, de la corbata, entonces, este es el diseño, por la parte de atrás, aquí está, todo el diseño tune, si no quisimos enfrente, y lo que vamos a hacer, es trabajar aquí atrás, para esconder, las colitas de hilo, y que no nos arruinen, el diseño, entonces, te fijas, vamos a trabajar, con los puntos de atrás, no metas la aguja, al otro lado, sino, hazlo, así con la, en la parte de atrás, para esconder el hilo, si la metes así enfrente, se va a notar el punto, y te arruina el diseño, y luego, como este es en la parte de arriba, de la corbata, pues se va a notar mucho, así que, vamos a dar unos cuantos puntos, cambiando de dirección, con frecuencia, y esto nos va a ayudar, a que se nos, no nomás que se esconda el hilo, sino que podamos lavar la corbata, ya nomás fíjense, en qué tipo de estambre compraron, porque hay unos que tienen que lavar a mano, y otros que pueden lavar a máquina, de todas maneras, les recomiendo, que laven la corbata a mano, para que no vayan a arruinar su diseño, y esta ya nomás la pueden colgar, para secarla, y ya les queda muy bonita, pero aquí termino de dar ya estos puntos, y luego ya terminamos, de esconder la colita de hilo, y esto lo vamos a repetir, con todos los otros hilos que nos quedan, entonces van a ser como otros, tres hilitos que nos van a quedar, y esos también los escondemos, antes de bloquear nuestro trabajo, para que nos quede la corbata plana, entonces ya está, no se nota para nada, que había hilos ahí antes, ya están escondiditos, y ahora repetimos esto, con estos últimos hilos que nos quedan, y ahora nos vamos a el bloqueo del trabajo, porque miren, si se fijan, su trabajo a lo mejor les quedó así, curveadito, entonces hay que quitarle su curveado del trabajo, todos los dobles, todos los dobles esos que nos quedaron, hay que quitárselos, con una plancha, entonces aquí está la corbata, ya que la bloqueé, y aquí está el otro lado de la corbata, que está en la parte ancha, que no la he bloqueado, entonces esta, si tienen una máquina así para de vapor, que la tengan así a mano, pueden utilizar esa, si no, pueden usar una plancha que tenga vapor, lo que van a hacer, es poner una toallita, o bien su borro para planchar, nada más que si usan una toalla, que si sea de algodón, y vamos a poner la corbata boca abajo, para que nos quede el diseño, contra la toallita, y ahora usando la plancha, la voy a poner, aquí les enseño, en lo más alto que da la plancha, y le puse ya agua, para que sea vapor, entonces con lo más alto, vamos a pasar el vapor, no le peguen la plancha, denle como un cuarto de pulgada, más o menos, así de alto, para que no vayan a tocar su trabajo, es nomás, mueven la plancha, para que le dé el vapor, porque lo que va a hacer el vapor, es les va a soltar, el tejido, entonces para que así, de esa manera, van a poder acomodar su trabajo, entonces todos esos tejidos, que todos los puntitos que hicimos, a veces se aprietan mucho, y se nos engarroña el trabajo, y pasa con mucha frecuencia, con el trabajo tunecino, entonces cuando terminas, tu trabajo tunecino, lo puedes bloquear, como esta corbata, es tan delgadita, es tan chiquita, no necesito ponerle seguritos, ni nada para bloquearlo, porque a veces, si es un trabajo más grande, le tienes que poner seguritos, y lo dejas ahí, a que se seque, este no necesitamos, porque es un trabajo, tan delgadito, y tan chiquito, que este, simplemente colgándolo, en un gancho, nomás en lo que, se termina de secar, porque con vapor, se te va a mojar poquito, ya nomás, lo dejas a que se enfríe, y a que se seque, y te queda tu corbata, plana, y ya te queda bien derechita, como recién planchada, entonces aquí le sigo, pasando esta, pero eso es todo amigos, ya, aquí van a tener, su corbata hermosísima, para el día del padre, y queda muy muy bonita, y es una corbata muy linda, muy casual, que la pueden usar, para el trabajo, o también la pueden usar, en ocasiones casuales, si tienen preguntas, o comentarios, déjenmelos aquí, en los comentarios abajo, si no se han suscrito, aún al canal, suscríbanse, yo subo videos, cada jueves, si quieren ver más, de mi trabajo, me pueden seguir, por Instagram, no olviden de dejarme, sus comentarios, sus sugerencias, para videos tutoriales, que quieran ver ustedes, a futuro, si quieren ver algún proyecto, déjenmelo saber, y con gusto lo grabo, mil gracias, y los veo, el jueves de la semana que entra, y los veo,